qué tal cómo les va cómo andan cómo le van viendo esta serie del asunto de mi cáncer lo que a mí me ayudó espero que le ayude también a ustedes y si le han recomendado bueno que le ayude a la persona que lo escuche como así también las otras partes que tengo en la lista de reproducción del canal que donde está el asunto de depresión que tuve por muchos años y cómo la puedo ir superando eso interesante bueno acá también es el escritorio de otro ángulo en la parte donde estuve preparo las cosas pero a veces grabo distintos lugares habíamos hablado en la serie esta de el 1 de la introducción el 2 el antecedente se lo voy repasando entre medicamentos diagnóstico por si lo agarró el 4 los remedios y el tratamiento es lo que va tomando y era una cosa importantísima el quinto punto que es la actitud mental lo que hay en nuestra mente bueno yo les comentaba que cuando la doctora me diagnosticó la primera doctora me habló muy bien y eso fue fundamental porque al hablar bien a uno lo tranquilizo entonces nosotros dijimos con mi esposa bueno tenemos un desafío enfrente la doctora me dijo cómo lo vamos a hacer porque venía el COVID y por qué no teníamos que hacer la quimio o sea me explicó correctamente y yo después lo consulté con otro médico y era así un médico me hizo una vez perfecta la doctora cómo cómo actuó una persona de experiencia actuó perfectamente por el asunto que no se sabía qué iba a pasar con el COVID no había protocolo no había vacunas no había nada entonces como baja la defensa de la quimio como yo le he contado la doctora me dijo que no se lo íbamos a hacer y me traté de otra manera pero el punto es que ya al tratarme así y uno ser una persona creyente y sobre todo mantiene una actitud distinta es fundamental dicen que la actitud es 50% de del tratamiento si uno tiene una buena actitud y no sólo ser positivo por ser positivo esto lo voy a vencer vamos a salir adelante porque por ahí no puede ser positivo pero no es realista pero hay que ser positivo realista en el sentido de porque uno se está rodeando de 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 personas que no sólo no animan sino que personas que le informan bien entonces uno sabe que se está enfrentando bien a la enfermedad no está haciendo ninguna locura o nada mágico hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta entonces la actitud es importantísima bueno eso me ayudó mucho a mí porque a pesar de que uno se enfrenta al cáncer no sabe qué va a pasar pero bueno nosotros vimos con mi esposa que estamos haciendo lo mejor que podíamos estamos haciendo el mejor tratamiento que yo creí como tener al tener confianza en el médico ya y al tenerse una persona de fe este encargo de las cosas de otra manera y eso es importantísimo y hay una cosa interesante estudios que se han hecho a nivel mundial con el efecto este placebo por ejemplo muestran esto de lo que significa la actitud y la confianza mental este se han hecho el estudio cómo responde la gente cuando tiene confianza o el efecto placebo que por ejemplo una persona le dan un placebo le dicen sí este remedio buenísimo por eso que está el ese estudio que se hace o el doble ciego que a un grupo le dan el medicamento real a otro le dan el placebo y a otro le dan otro medicamento entonces bien la respuesta bueno y si saben que por los estudios que se han hecho a nivel mundial que hay gente que le dan el placebo y se cura y no es nada actualmente porque es un placebo o sea algo inocuo que no le hace nada al organismo porque es la mente la que trabaja bueno pero no todas las personas tienen esa actitud y ojo no quiere decir que con la mente solamente vamos a eliminar el cáncer hay que tener cuidado si hay personas que estén en esa condición lo pueden hacer y es demostrable y no es un solo caso pero que algo sea demostrable tiene que haber miles de casos es un asunto porque porque si esto fuera que fuera la panacea digamos que la solución a todo bueno practicamos todo una actitud mental apropiada guiada y equilibrada y solucionamos todos los problemas y no es tan así por eso que hay mucha gente que practica distintas filosofías y religiones y sigue muriendo por más que tengan la actitud apropiada la fe o la confianza se dan cuenta lo que lo que pasa que uno tiene que cultivar siempre la actitud propia y eso va a ser fundamental no es cierto porque porque uno le quita el peso de la angustia que eso produce estrés y digamos que afecta a las células cancerígenas afecta mal para nosotros como es el estrés y va perjudicando nuestro cuerpo inclusive el estrés o la angustia perjudica el sistema inmunitario y ahí es donde también se agrava el asunto pero la actitud apropiada siempre la tiene que tener por eso uno tiene que reforzar la actitud que gracias a dios y a los médicos eso es lo que vi yo bueno yo me enfrento a lo mejor que tengo me armo con lo que tengo después vamos a hablar de otras cosas como el alimento el descanso etcétera y bueno estoy haciendo lo mejor que puedo dentro de mis circunstancias de mi edad de cómo es uno que tiene que cambiar también en algunas cosas es lo mejor pero siempre confiando siendo positivo en ese sentido por ejemplo si usted va a tomar un medicamento supongamos y ya empieza a decir no esto me va a ser mal esto no sirve y no le va a servir y no va a andar a lo mejor le puede servir un 20% el 30% pero es tan fuerte a veces nuestra autosugestión que es lo mismo que pasa con el placebo que hasta le puede hacer mal eso está perfectamente probado pero eso no quiere decir que siempre sea así cierto por ejemplo si usted toma veneno y usted dice no me va a hacer mal no me va a hacer bien no lo va a matar tendría que tener ser medio a ver cómo podemos decir un control un ser de no de otro planeta ser un ser excepcional para eliminar eso pero si eso funciona si eso si es algo que funciona tendría que haber miles de personas que lo practiquen lo resuelven entonces para qué vamos a tener medicamento en medio con complejo el asunto y para discutir yo no quiero llegar a eso no es cierto pero es lo que yo he visto en la realidad no es cierto gente con mucha fe mucha confianza un espíritu impresionante le fue mal otro que eran personas calmadas con fe pero no se angustiaban personas equilibradas que tenían los niveles de estrés muy bajos no les hacía nada porque tenía una forma muy tranquila de ser muy pasiva de ser y digamos que la lleva mejor a la enfermedad entonces hay distintas personalidades lo que sí se sabe que la mente tiene mucho poder y puede hacer muchos cambios y hay que saber la maneja si usted quiere lograr algo se ha enterado de algo que se haga pero como le dije tiene que haber miles de personas que lo hagan de resultado porque hay cosas que no son medibles no se pueden medir y hay que ver si funcionan y a veces funcionan y no hay pruebas aparentemente físicas pero bueno es una cosa muy subjetiva que usted lo tiene que decidir no es cierto pero la actitud siempre va a ser fundamental el espíritu con que uno encare este yo gracias a dios de los médicos y los remedios inclusive lo encaré de otra forma porque tenía mucha energía estaba el COVID tenía que estar adentro pero como yo tengo una casa con patio y me puse a hacer una pieza con sistema en seco construcción en seco entonces como el corticoide me daba energía y fuerza y andaba como decimos acá pum para arriba hacía todo después cuando me sacaron el corticoide me vine abajo pero bueno al menos hice un año y medio entonces yo la pandemia la pasé más o menos live porque va en la familia porque estaba haciendo constantemente cosas hice esa pieza y dormitorio y otras cosas que fueron fundamentales pero eso tenía la actitud o sea bueno tengo el cáncer estoy haciéndolo mejor y bueno trabajo porque eso es bueno porque uno se preocupa la mente en otra cosa es como decir un dicho que me gustó mucho en vez de preocuparse ocúpese o sea ya está todo en manos de los médicos estoy tomando los remedios entonces sigo adelante entonces en vez de preocuparme me ocupo me ocupo en algo trabajé en mi mente con otra cosa bueno aparte de lo que leo como yo le comentaba en una oportunidad en la depresión y otra lo bien que me hace a la Biblia a mi que ya después voy a ver si saco una sección en eso que todavía no han tenido tiempo para esto pero no para hablar de religión ni nada sino para que usted vea por qué es especial la Biblia que yo lo viví en mi vida pero eso bueno es aparte porque no quiero que piense que ya me van a poner a hablar de religión no 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 yo estoy diciendo cosas que son reales son prácticas que eso es lo importante no y bueno esto es lo que le quería comentar entonces si usted tiene una actitud negativa una actitud pesimista una actitud de resignación negativa cambiela se ahora crea resignación negativa que uno dice bueno tengo esto que va a hacer igual se pone mal y dice se resigna pero mal no resignese bien o sea se ha hecho todo lo mejor que pueda y entonces dice bueno tengo esto le voy a hacer frente vamos sigamos adelante con equilibrio no haciendo locuras con equilibrio seguir adelante y hacer lo mejor que puede entonces ya el cuerpo recibe esa información la mente las emociones de otra manera y se enfrenta de otra forma y le aseguro que eso es fundamental no sólo para usted sino para la familia y para los conocidos porque cuando los conocidos o amigos lo ven con esa fuerza y que siga adelante a ellos también los anima nos estimula nos fortalece y porque ellos saben que el día de mañana que pasen algo así bueno a lo mejor lo van a querer imitar o van a decir cómo hizo y esa es la idea de esta sección de salud que usted lo quiere compartir con nosotros recuerden lo que yo siempre le comento en otros vídeos que si usted quiere saber algo más algunos detalles más otras cosas importantes recuerden escríbame al gmail porque yo tengo dos pero en este escríbame yo lo digo en varios pero nadie me escribe me escriben al otro no sé por qué youtube lo manda al otro es lo que yo he aprendido todo en minúscula y ese con h punto de g a arroba gmail.com entonces bueno ahí le voy a ampliar más del tema porque no se puede decir todo si no lo voy a cansar y no se puede decir en 11 o 12 minutos tantas cosas pero es lo que yo viví lo que aprendí bueno y más adelante vamos a ver el asunto de las emociones eso es difícil no es simple pero ya le vamos a tocar ese tema en el punto 6 bueno espero que la pase bien dentro de todo y que esté donde está en el mundo así que lo puede ver y tiene alguna persona con cáncer que a lo mejor pueda compartir esto que es muy simple y muy sencillo hay mucha gente que sabe mucho más que yo pero investigando le va a ayudar a investigar el efecto placebo el asunto como actualmente si tiene cosas esotéricas o raras trate cosas comprobables y demostrables alguna por supuesto que no es tanto demostrada pero funciona estamos hablando de cosas reales no media extrañas y peligrosas sino cosas que dan frutos apropiados bueno que la pase bien cha cha